Llamativa y preocupante la información que recogemos hoy para ustedes. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, AIK por sus siglas, ha dado a conocer lo que considera un nuevo escándalo en el punto de encuentro familiar de Pinto. Concretamente se denuncia a las empresas adjudicatarias del servicio Asociación Centro Trama, EOL en Servicios Sociosanitarios y al Ayuntamiento de Pinto. Los presuntos delitos se enmarcan concretamente en el incumplimiento del contrato de adjudicación, la falta de colegiación y especialización del personal técnico, pudiéndose considerar un presunto maltrato infantil emocional y psicológico de los menores que asisten al servicio durante años. La cesión de la gestión de los puntos de encuentro familiar se realiza mediante un concurso público al que se presentan asociaciones y fundaciones. Y la empresa EOL en Servicios Sociosanitarios destaca porque, la Chunta de Galicia, a través de sus consellerías y otras instituciones de la Administración gallega, ha adjudicado más de 37 millones de euros al grupo Eulen desde que Alberto Núñez Feijóo accedió a la presidencia en mayo del 2009. Así consta en las resoluciones publicadas en los últimos 13 años en el Diario Oficial de Galicia y en la plataforma Contratos Públicos de Galicia. La directora de Eulen para el noroeste de España es, atención, Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del exjefe del Ejecutivo gallego, quien en el 2016 fue ascendida ese cargo desde el que ocupaba como directora regional para Galicia, ¿cómo se quedan? De hecho, durante el ejercicio inmediatamente anterior, Eulen obtuvo su récord de adjudicaciones del asunto hasta entonces, con 6,2 millones de euros. En su denuncia la ECA ha solicitado que se suspenda cautelarmente la intervención de los profesionales del punto de encuentro familiar de la empresa adjudicataria del servicio con el fin de no seguir victimizando a los menores y familias, pues el punto presenta condiciones precarias de material y de personal, y el trato que reciben los menores y las familias es pésimo, y las broncas y discusiones son habituales. Solicitan también la intervención de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Doña María Concepción Dancausa Treviño. Por otro lado, solicitarán a la Fiscalía que investiga a nivel nacional a las empresas adjudicatarias de este y otros servicios sociales cuestionados. Esta denuncia que ha saltado ahora por parte de la Asociación Europea de Denunciantes contra la Corrupción es todo un jarro de agua fría a la deriva moderada, limpia y transparente que quiere mostrar feijo a los españoles. Bebemos en qué queda, estaremos atentos para contárselo, pero los datos, siempre según dicha asociación en su nota de prensa, no pintan nada bien.